¡Sobjeto para hoy! Cuando volvía con el primer grano se cruzó con la cigarra, tan despreocupada como siempre. Hola hormiga, ¿las compréis a oler las flores? ¿Flores? ¿Y de qué te servirán esas tonterías cuando llegue el invierno? Pero no entiendo, el invierno se acaba de ir, pero siempre vuelve. ¿Y si es un ciclo? ¿Por qué te fatigas tanto buscando qué tiene sentido hacer para estar preparado? ¿Por qué no te preparas para que no te importe? ¿Por qué no darle sentido a las cosas que haces? ¿Al olor? ¡Suscríbete al canal!